Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María baila mi cumbia mamá 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 Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá